Le damos la bienvenida a nuestro economista de cabecera, el querido Julián Denaro, que se junta a la barra. Buen día. A este lo conozco. Buenos días, Martín. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, con números de guerra. A ver. Pero de guerra. Guerra. De guerra o de pandemia. Destrucción de poder adquisitivo, destrucción de absolutamente todo. No, caída de la actividad, caída del PBI en tan solo 7 meses de más del 5%. Son los drones de Milley, maestro. ¿Cómo? Son los drones de Milley, ¿no? Claro. Los ladrones. Ustedes recuerdan que la pandemia del coronavirus que detuvo la actividad en todo el mundo, produjo una caída del PBI anual, o sea, en todo el año, de cerca del 10% en prácticamente todos los países. Argentina fue un caso que estuvo en ese promedio. Ahora, que haya caído en más de un 5% en medio año el PBI y solo con las medidas económicas, ¿no? Y además, lo que obviamente mucha gente por ahí no recuerda, no sabe, no tiene presente, no comprende, veníamos de una secuencia de crecimiento. Es decir, el problema que hubo con el gobierno anterior a Milley, con el gobierno de Alberto Fernández, es que no hubo distribución de ingresos. Es decir, pero crecimiento estuvo. El problema es que hubo crecimiento, justamente una de las críticas, y por lo que nosotros decimos, no fue un gobierno peronista, porque hubo un crecimiento bastante importante, y sin embargo, hubo concentración de ingresos, porque los salarios no mejoraron, el poder adquisitivo, pero mejoró el empleo, mejoró la actividad, y a esto quería apuntar, vuelvo a reiterar una vez más, que teníamos asegurado un escenario muy favorable respecto de las cuentas externas de nuestro país. La inclusión de Argentina en el BRICS+, Argentina, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, Etiopía, Irán y Argentina, que conforman el 50% de la población del mundo, y el 40% del producto global, ofrecía un escenario comercial, económico, productivo, industrial, y también, con supuesto, financiero, que abría un panorama completamente diferente. Además de que, si se hubiese terminado el gasoducto Néstor Kirchner, a tiempo nos hubiésemos ahorrado un montón de plata que pusimos para importar energía, y, por supuesto, las consecuencias de este modelo económico, que transformó una organización externa proteccionista, en una librecambista, que significa abrir totalmente las importaciones, desregular absolutamente el comercio exterior e interior de la nación. Lo cual agudiza la concentración de ingresos, o sea, empeora el problema que ya había. Bueno, y todo esto trae como resultado la agudización del problema que tenemos, que es la restricción externa, es decir, la escasez relativa de dólares para afrontar los compromisos externos. Bueno, la escasez de dólares resultante de todo esto trae como resultado una presión al mercado de dólares. Y esto se ve reflejado, porque además este gobierno hizo un mal manejo, además de malos, tal vez son torpes, la verdad que no soy quien para andar calificando absolutamente todo, pero solo puedo calificar como maravilloso a Depol y a Lautaro Martínez, porque algo vi de fútbol, pero la verdad que no puedo calificar absolutamente todo. Por su fruto lo conoceréis. Lo que sí, cuando hicieron la devaluación del 120%, imagino yo que la hicieron, obviamente para hacer una transferencia de ingresos del conjunto del pueblo hacia los sectores concentrados, lo mismo que hizo el gobierno de Milley, etc. Pero lo que entiendo yo manejaron mal fue que la inflación acumulada desde aquel momento hasta ahora fue de aproximadamente el 120-130%. Como dicen muchos, la inflación se comió la devaluación. O sea, la devaluación, ¿qué significa? Significa que el peso vale menos respecto del dólar, entonces el que tiene dólares tiene un mayor poder de compra. Pero ¿qué pasa si hay inflación interna y el precio del dólar no sube o sube muy poquitito? El billete verde puede comprar menos. El billete de 100 dólares puede comprar cada vez menos cuando hay inflación si no sube el precio del dólar. Entonces, ¿qué es lo que están reclamando los que manejan los dólares? Por ejemplo, los agroexportadores. ¿Qué es lo que están reclamando? Una nueva devaluación, porque la inflación se comió los efectos de la devaluación que favorecen a los sectores concentrados y a los sectores que manejen dólares. Pero además no son solo los agroexportadores. También están, nosotros venimos aclarando, explicitando y exponiendo que el plan de este gobierno de las corporaciones a través de mi ley es venir a robarnos todos los recursos productivos, todas las empresas. ¿Y eso cómo lo vienen a hacer desde afuera? Con dólares comprando lo nuestro. Entonces, si la inflación se comió la devaluación, ¿qué necesitan para venir a comprar más barato los recursos? Una nueva devaluación. Obviamente que no les importa, porque compren lo caro o lo barato que lo compren, va a ser redituable comprar las empresas del país más maravilloso del mundo, que es Argentina. Pero cuanto más barato les resulta, obviamente menor. Mejor para ellos. Entonces, fíjense cuántos frentes abiertos hay de sectores de poder que le exigen al gobierno una devaluación. Y dentro de eso, sumado a lo que dije antes, el problema del déficit de dólares, es decir, la escasez de dólares, este es el problema. Cristina, ¿cuántas veces lo decía? No me vengan con el tema del cuento del fiscal. Porque, como decíamos, creo que el domingo pasado, dijimos, a ver, si fuera lo fiscal, ¿cuál sería el país que mayor inflación tiene en el mundo? Estados Unidos y Norteamérica, que vive con un déficit fiscal gigantesco. Entonces, no viene por ese lado la cosa. El tema para... Ellos dicen que lo que quieren hacer es eliminar la inflación y que es el único objetivo que tienen. Bueno, también hemos dicho, si quieren eliminar la inflación a causa de destruir, mediante la destrucción de todo el entramado productivo nacional, generando una destrucción de la industria, una destrucción del empleo, un aumento, por lo tanto, de la pobreza, bueno, eso no es lo que nadie sensato quiere, ¿no es cierto? Nosotros ya también lo hemos recordado muchas veces. La convertibilidad no tuvo inflación y fue el periodo que más destruyó, hasta ese momento, la industria, el empleo, y que aumentó la pobreza, el endeudamiento y todo lo demás. Entonces, no es cierto tampoco lo que dicen de que todos nos estamos ajustando. ¿Vieron que dicen eso? No, porque todos nos estamos ajustando para... Es mentira. Es mentira que todos nos estamos ajustando. O sea, los sectores concentrados han ganado cada vez más. Y siempre pasa eso. Porque también lo hemos reiterado muchas veces. Si de un momento hacia el siguiente la mayoría de las sociedades pobres es porque el sector de poder concentrado le ha robado a la mayoría del pueblo. Y eso es lo que pasó. Ahora, para poder hilvanar un poquitito todos los temas que abrí. El tema del déficit externo y del déficit de dólares está empujando a una nueva devaluación. Ahora, tenemos una brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros de más del 50% que también genera una expectativa de devaluación. Y esta expectativa de devaluación ¿en qué se traduce? ¿En qué se traduce? A ver si el comerciante el que tiene el taller el que produce poco el que produce mucho a ver si los distintos agentes económicos como ellos quieren decir a ver si están alineados un poco más o un poco menos con lo que quiere el gobierno. Si hay una expectativa devaluatoria que se traduce en una expectativa inflacionaria todos se van acomodando semana tras semana y están poniendo precios hacia el alza una semana tras la otra. Esto es lo que se está viendo en todos lados en todo el país. Y eso a mi modo de entender mi lectura es que está instalando una inercia inflacionaria que no la van a poder detener. O sea que es previsible es previsible que el relato el relato el verso el engaño las mentiras de este gobierno también se caigan se caigan porque esta espiral inflacionaria no se va a detener y qué pasa si la espiral la espiral inflacionaria se instala un poco más o un poco menos qué pasa con la necesidad de una devaluación y va a aumentar va a volver a aumentar entonces esta bomba generada por el propio gobierno por sus propios por sus propios errores ¿no? O sea error de ellos por ahí es favorable para nosotros aunque también nos genere daño porque una devaluación con inflación le genera daño al conjunto de la población lo que sería favorable es que les explote y se vayan entonces eso sería bueno digamos ¿no? O sea estoy diciendo error porque lo que tienen es un plan y si les explota en la mano no van a poder conseguir el plan entonces error en ese sentido error de nuestro enemigo ¿no? que también nos va a hacer daño pero que sería bienvenido porque este aumentaría las posibilidades de que se vayan antes ahora este error la verdad que es es realmente increíble pero este lo dijeron lo dice el presidente ¿no? dice Caputo es el mejor ministro de economía de la historia dice entonces está claro ¿quién es Caputo? Caputo es el que hizo el mega endeudamiento con Macri es el que con Macri fue a regalarle oro a Inglaterra y que ahora vuelve a llevarse nuestro oro a Inglaterra y al Banco de Basilea entonces se dan cuenta que en realidad no es una cuestión de un modelo económico sino que son empleados de las corporaciones Julián Caputo ahora pide que o aconseja o espera que la gente venda dólares para que pueda pagar sus impuestos yo no sé esa medida me parece que es terrible menor es terrible y es menor además ¿no? ahora ¿por qué tanto amor al dólar cuando los Estados Unidos ya no tienen respaldo de oro y le dan a la maquinita y fabrican dólares a lo loco pero eso es raro que no tienen ningún valor ¿por qué amamos tanto al dólar? no creo que genere un aumento de reserva eso ¿no? no lo que generaría es que dinero de la pobre gente que vende dólares para poder morfar vaya a los mercados financieros igual no alcanza a ver a eso me refiero ¿cuántos dólares tenés que ¿cuántos dólares suponete que no te alcanza digo el suponete agrego el suponete ¿no? suponete que no te alcanza para poder morfar y claro más o menos en algún momento de tu vida pudiste tener algún ahorro que obviamente cuando viene un gobierno un gobierno pro dólar que lo que haces pasas tus ahorros a dólares suponete ¿no? tenés tus ahorros en dólares entonces ¿cuántos dólares tenés que vender en un mes para poder morfar? ponle 200 300 si, si, si de acuerdo lo que te falte ¿alcanza esto para el mercado financiero? no, no es un disparate lo que están diciendo también es un disparate lo que están diciendo claro, son muchos como vos que venden 200, 300 dólares por mes entonces voy a decir bueno si son varios miles entonces estamos hablando de muchos miles de dólares pero en definitiva ¿alcanza esto para mantener la operatoria jugadora del sistema financiero? a mi modo de entender no y además tiene un límite y además tiene un límite ahora estos muchachos no irán por los plazos fijos como hizo Cavallo si no se mandarán otro corralito y están desesperados por eso fue Caputo con con el oro a llevarse el oro allá a ver si le dan un préstamo entregando es la interpretación que uno puede hacer ¿no? yo no hablé con Caputo ni me interesa tampoco pero este pero bueno no creo que tuviese que tuviese la posibilidad de hacerlo además porque si me interesaría por ahí para modo informativo pero tampoco me diría la verdad este pero uno interpreta que eso tiene que ver con entregar las joyas de la abuela para que le den un préstamo para calmar una explosión inminente de el precio del dólar que se va a traducir en un salto inflacionario y eso repercutiría muy adversamente en la imagen de este gobierno para los todavía millones de argentinos que lo siguen sosteniendo porque lo único que sostiene a este gobierno es que millones de argentinos todavía lo están apoyando hay millones de argentinos que todavía están creyendo eso bueno si esto se les va de las manos bueno muchos de esos millones de argentinos dejarían de crecer lo suficiente como para que este gobierno no pueda seguir funcionando entonces a modo de desesperación como 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 decían ustedes también bueno están haciendo esto antes que quedarse con porque imaginate si en este momento viene un corralito viene un plan Bónex o viene quedarse con los brazos fiscos de la gente bueno esto ya les explota de manera automática entonces para evitar eso ¿qué es lo que están haciendo? actos de desesperación como decir que es saludable que la gente venda sus dólares es increíble o ir a entregar los lingotes de oro en el banco de Londres y en el banco de Basilea para ver si le prestan unos mangos para sostener algunos meses hay otro otro signo de los tiempos Julián por la negativa te cuento te comento los diarios Clarín y Nación de hoy hablan de un montón de cosas por ejemplo de la pelea entre Milet y Villarroel del alcanzamiento de Dybala de los venden inmuebles del Estado Corina Machado en Venezuela zarpó la fragata Libertad que eso le importa mucho a pero no hablan un céntimo del problema económico en la Argentina nada cero línea en la etapa de Clarín y Nación ¿por qué? porque debe haber un despeloto y un desconcierto que no saben para dónde agarrar no se animan a poner una línea bueno tampoco tampoco nombraron obviamente esos diarios tampoco hablan de los seis diputados de la Libertad Avanza que fueron a visitar a los genocidas ¿no? eso lo menciona a Clarín como una pelea entre Millet y Villarroel Villarroel que Villarroel se pelea por el sistema por el este la disculpa de Francia a Francia que ejecutó Karina nosotros somos liberales así que cada uno es libre bueno los que fueron tienen libertad para hacerlo también Adorni y esa gente pero bueno bueno así estamos con esta bomba que está con la mechita prendida y a ver cómo la logran apagar me sentaré en el umbral de mi casa a ver pasar el cadáver de mi enemigo muchas gracias un abrazo para todos compañeros con la mechita